Quisiera dar inicio a mis palabras con una breve y sintética reseña histórica. Desde la fundación de la Villa Nuestra Señora de los Remedios, el 22 de noviembre de 1793, por el Ministro de la Real Hacienda Española, don Rafael Pérez del Puerto, 1.801 familias gallegas y asturianas fueron conformando la identidad y el espíritu de lo que luego sería el Departamento de Arrocha. El 7 de julio de 1880, el Poder Ejecutivo de la época puso un cúmplase a la ley 1474 que disponía la segregación del Departamento de Maldonado y la tan ansiedad creación del Departamento de Arrocha. El 1 de agosto de 1881 fue fijado por ley para el comienzo oficial de su nueva institucionalidad. Este mojón histórico marca el momento de constitución de lo que hoy conceptualizamos como nuestra Jefatura de Policía de Arrocha 143 años atrás. En estos días he realizado una búsqueda de información sobre referencias literarias o a través de noticias que pudieran haber en esos momentos incipientes sobre la Jefatura y he encontrado una mención que me pareció pertinente compartir y que data del año 1900 sobre un buque perdido con un relato que paso a citar textualmente. Anteayer, en las primeras horas de la mañana, tuvo viso la Jefatura Política de Arrocha por intermedio de la Comisaría de Castillos, que en las costas del Polonio se había perdido un vapor que pedía auxilio. Inmediatamente esa repartición dispuso que las comisarías de Castillos y de Chuí mandaran personal para prestar auxilio, como a sí mismo quisiera observar la mayor vigilancia sobre las costas. El señor Jacinto Pereira, su comisario, ponía en actividad yendo en una ballenera al lugar del siniestro. Momentos después, la referida Jefatura recibió aviso de que el vapor en peligro era el Austria. Y que el señor Pereira, con parte del personal a sus órdenes, estaba procediendo al sablamento de pasajeros y tripulación. Las mercaderías que el Austria conducía eran llevadas por el mar con rumbo a la Paloma. Se dispuso que la policía de este último paraje recorra la costa. Volviendo a este momento. El objetivo de esta conmemoración, este acto que estamos realizando, tiene la finalidad de hacer un stop simbólico en la dinámica y demanda que mujeres y hombres que forman parte de esta Jefatura, la realidad la requiere día tras día. La finalidad es recordar la fecha en la cual la fuerza pública, las fuerzas del orden, inician su camino en tierras rochenses. No nos detendremos en hablar de números ni cómo viene manifestándose el delito. Aunque estamos prácticamente a mitad del año y observamos diariamente estos indicadores. Queda mucho por hacer y trabajar. Sin embargo, es oportuno resaltar el trabajo que está realizando el personal en el mejoramiento del inicio. En un proceso de continuidad, se avanza en mejoras de infraestructura y condiciones de trabajo que pretende incidir directamente en el personal y en los usuarios de varias comisarías seccionales. Tal es el caso de la seccional primera, que ya ha sido reformada, y se prevé la planificación trazada incluir trabajos en las comisarías seccionales de la decimosegunda de Rocha, la quinta de Chuy, segunda de Coronilla y once de la Paloma. Capítulo aparte es el trabajo realizado, ya se hizo mención, pero me importa resaltarlo, en tiempo récord y con alta intensidad, reutilizando ambientes que estaban desperdiciados y desatendidos en los fondos de la seccional 12 de las chacras, aquí en Rocha. Y esta transformación ha permitido la creación de una nueva y digna escuela de la escala básica, inaugurada por la vía de los hechos el primero de julio pasado, coincidiendo con el inicio de la octogésima novena tanda de formación de nuevos integrantes ejecutivos de la Jefatura de Policía de Rocha. Sobre este aspecto, me interesa resaltar la visión que tuvieron para llevar adelante esta empresa y concretarla su jefe de policía y el coordinador ejecutivo. En mismo sentido, resalto la visión prospectiva de las autoridades ministeriales y de la Policía Nacional, enfocados en recambio periódico y sostenido de la flota vehicular, recambio y aumento de vehículos nuevos con características acordes a las tareas a desarrollar, que nos permite un abordaje preventivo y represivo adecuado a las necesidades actuales. También quiero aprovechar, en este momento, el agradecer a dichas autoridades por las acciones de apoyo y reconocimiento a nuestros policías en cada oportunidad, actitudes que contribuyen favorablemente a mantener alta la moral y el compromiso de nuestros policías. Quiero hacer mención a la creación y el trabajo de la Oficina de Proximidad y Coordinación Orientada a la Solución de Problemas, PECOP. Hasta la fecha, hemos culminado dos proyectos. El más reciente, en coordinación con la Intendencia Departamental, con el objetivo de mitigar la existencia y generación de espacios abandonados que sirven de refugio a personas vinculadas al delito. Lugares a menudo asociados con actividades relacionadas a estupefacientes. Se está trabajando en forma conjunta para que progresivamente vayan siendo tapeados y clausurados para evitar su uso indebido. Estamos comenzando en la ciudad de Arrocha. A su vez, y seguido a esto, se va a iniciar el tercer proyecto que va a estar orientado a portarle a personas de tercera edad insumos y herramientas sobre determinadas maniobras ilícitas emergentes que mayoritariamente los tienen como población objetivo y potenciales de ser víctimas reales. Por último, referenciar la presencia y utilidad táctica de las cámaras de seguridad que tenemos en el territorio departamental. Tecnología aplicada, funcional, a tener una mirada activa sobre determinados puntos. Una mirada reactiva que permite aportar elementos probatorios de calidad para las autoridades judiciales que relacionan la acción delictiva con su autor. Se mencionó mirada activa y mirada reactiva. Pero también hemos tenido la posibilidad de su aplicación preventiva en situaciones de visualización en tiempo real que ha permitido inhibir la acción delictiva o concretar detenciones inmediatamente posterior a la comisión de un delito. Sobre este punto, mencionar que se está finalizando un estudio ambiental de puntos críticos sobre nuevos sitios posibles a ser ampliados. En ciudades o en localidades o en zonas de Ciudad Arrocha, de Castillos, Chuy, localidades como Punta del Diablo, Aguada, Costa Azul y Barra de Balizas. Obviamente es un proyecto, trataremos de dejarlo lo más encaminado posible. A partir de este momento pretendo dar una mirada holística del porqué estamos celebrando este acto. En el entendido de que la Jefatura de Policía Arrocha tiene una fecha de creación, está integrada por un conjunto de recursos humanos de alto valor, algunos de los cuales hemos reconocido, pero que eso no invisibiliza el trabajo diario que hace el resto. Y también tenemos un mártir a quien recordar y a quien honrar que dio por la sociedad y por la policía su valor más preciado que es la vida. El agente Machado, fallecido en acto de incumplimiento del servicio del deber, hace 24 años atrás. Todos esos componentes, todas esas partes, me llevan a que conformen un todo, que quienes estamos en este momento no pasemos un 1 de agosto como si fuera un día más. También, y para finalizar, el espíritu de esto, de generar esta instancia, de celebrar y de recordar este día, lo quiero o mi deseo es que sea como una piedra fundamental, para que los comandos y las autoridades que nos sucedan lo repliquen año a año y que pueda ser institucionalizado al recordar el aniversario de la jefatura de policía de Arrocha. Y finalmente, en esta patriada que tuvimos de hace un año, nuevamente agradecer el apoyo, el aporte de quienes me acompañan en la responsabilidad de comandar esta jefatura de policía. Nuevamente, agradeciendo la presencia de todos, le decimos nuevamente bienvenidos y muchas gracias.